Buenos días desde México, buenos días desde Riviera Maya y buenos días desde la playa de Acumal. Llegamos hace unas horas, exactamente pocas horas, tardamos 24 horas en llegar hasta aquí porque, bueno, primero fueron 5 horas desde donde vivimos, en Asturias hasta Madrid, unas 4 horas y media más o menos, unas 3 horas de escala, bueno, de espera, para coger el vuelo que, no sé por qué, tardó 11 horas en hacer un vuelo Madrid-Cancún, cosa inexplicable porque nunca nos había pasado y después desde ahí lo que tiene viajar con un paquete turístico y es que no controlas tu tiempo, tardamos 4 horas en llegar al hotel, no porque hubiese muchas paradas sino porque, bueno, estuvieron 2 horas esperando por gente, hubo 2 personas que no aparecieron, estuvieron esperando por ellas y acabamos terminando en el hotel pues a las 5 de la mañana, hora española, es decir, hacía 24 horas que nos habíamos levantado, estábamos reventados, fuimos un ratito a comer, a cenar algo, a picar algo rápido en el snack bar que está abierto hasta las 2 de la mañana, creo que es, y nada, nos vinimos ya a dormir a las 5 de la mañana, hora ya de Cancún, hora de aquí, nos levantamos porque ya no podíamos dormir más y nada, ahora nos estamos preparando para ir a desayunar y empezar nuestra jornada de playa, descanso y relax. Nos vemos en un rato. y nos vemos en un rato. Os podéis creer que con las pesas no hayamos traído adaptador, 6 dólares, podría haber sido peor, pero bueno. Pues por el momento muy contentos porque además traía para 3. Bueno, pues esta es la playa en la que estamos, la playa del Bahía Príncipe Turú y a partir de ahí empiezan las playas de otros hoteles, llegando hasta esa punta y ahí también continúa lo que es la Bahía de Acumal, por esta zona hay tortugas. Este es el maravilloso agua que tenemos. Y luego si veis, esta zona de por aquí está el sargazo, que bueno, estamos a principio de mayo y ya hay sargazo. Entonces bueno, ya veis, no sé cómo se pondrá esto en pleno julio y agosto, pero bueno, ahora mismo hay un poquito. Es verdad que pasan los del hotel limpiando cada poco, pero bueno. Y luego esta zona de por aquí, que es la del Bahía Príncipe Acumal, bueno, esta es la zona de playa del Bahía Príncipe Cobal también, y a partir de aquí empieza el Bahía Príncipe Acumal, que es donde estamos nosotros ahora mismo. Pues toda esta zona de por aquí no hay nada de sargazo, porque está protegido por estas zonas que veis por aquí. Bueno, pues ya nos vamos de vuelta. Estuvimos toda la mañana en la playa, pero son las doce y media de la mañana básicamente y tengo hambre. Y en la zona de la playa no hay ningún sitio donde podamos comer, así que nada, hemos decidido volver. Hay unos trenecitos que te van llevando a cada punto del complejo, porque bueno, como ya os decía un poco en el vídeo anterior, el complejo está formado por varios hoteles, el Acumal, el Cobal, Tulum y Siang Khan. Y bueno, hay trenecitos que unen los distintos complejos, los distintos hoteles, pero además unen también las zonas de playa, y bueno, más zonas de los hoteles y demás. Yo no sé si es que aquí la gente tiene tendencia a no hacer nada, a que todo parezca como que está muy lejos y utiliza los trenecitos, pero es que os puedo asegurar que no sé si serán 200 metros. Y por la mañana estuvimos esperando como 20 minutos a que llegase el autobús y al final decidimos ir andando. y experimentar y ver y bueno, saber un poco dónde estaba la playa. Y es que son 200 metros, literales. Las críticas que tiene el Hotel Estel, Cobal, por ejemplo, es que no está a pie de playa. Ya no está a pie de playa, pero es que son 200 metros. O sea, en fin, que al final no hemos cogido ningún trenecito y vamos caminando. Lo que sí, tenemos reservas para algunos de los restaurantes, bueno, estos son los trenecitos que os digo, tenemos reservas para algunos restaurantes que no están dentro de nuestro complejo y bueno, como es de noche, pues sí que utilizaremos los trenecitos, pero para el resto es que no es necesario. El año que estuvimos en el Siang Khan, ese sí que está fuera de la playa, ese sí que está mucho más alejado y hay que cruzar además la autovía, por lo que al final, pues sí, en ese sí que utilizamos el trenecito para ir a la playa, pero aquí, pues no es necesario. Bueno, me estoy dirigiendo ahora mismo a tomar un café al lobby, que es el único sitio del hotel donde hacen un buen café, tienen una máquina italiana y hacen buen café. Y bueno, os voy a actualizar un poquito lo que es la información de la última tarde. Cuando regresamos de la playa nos fuimos a comer al snack bar, es que está al lado de la piscina que tenemos justo enfrente de la habitación. Aquí para comer hay dos sitios, a la hora del almuerzo tenemos dos sitios donde podemos comer. Uno es el snack bar, que es en plan comida rápida, y otro es el buffet, que ya es comida de todo tipo. El snack bar está muy simpático, porque tú escoges lo que te quieres comer a través de una especie de tablet, básicamente como en el McDonald's Burger King, que tienen estas maquinitas. Bueno, pues ahí lo tienen exactamente igual, lo cual es muy cómodo. Metes tu número de habitación y cuando está la comida lista, pues te llaman. Y el resto de la tarde la pasamos en la piscina, tomando un poco el sol, la sombra, porque hace mucha calor, aunque hay momentos que se nubla y se está muy bien. Y luego otra cosa que tienen en el snack bar, que está muy guay, es que tienen un autoservicio de helados, que no lo he visto mucho, es todo incluido, la verdad. Y mola mucho porque están muy ricos, además de vainilla y de chocolate. Comienza un nuevo día en Rillera Maya. Ayer, bueno, ayer no pude contaros mucho más que hasta dónde llegué, porque ayer a las 8 de la tarde, después de ducharnos, prepararnos para salir y demás, me quedé totalmente dormida encima de la cama y fin del día. Me desperté hoy a las 5 y media de la mañana, así que ya no hubo cena ni hubo nada más. Estaba reventada y no aguantaba más. Así que nada, no hubo más. Y empezamos hoy. Nos vamos directos a la playa. Vamos a ver, porque amaneció un poquito nublado, pero parece que está empezando a salir el sol. Y bueno, preferíamos que estuviese nublado, la verdad, porque si no, casca bastante. Música Música hoy os recibo y os doy los buenos días desde la playa directamente porque bueno ayer he pasado prácticamente toda la tarde durmiendo a las 5 y media no me tuve que ir a la habitación porque me empecé con un dolor de barriga bastante fuerte me fui a la habitación estuve tumbada encima de la cama me quedé dormida estuve dos horas durmiendo después nos fuimos a cenar fuimos a tomar algo por la noche unas margaritas y tal en el bar de recepción que es para mí el que mejor está por el momento y nada esta mañana ya estaba muchísimo mejor he dormido un montonazo otra vez creo que estoy haciendo una buena cura de sueño y hoy pues nada os recibo desde la playita y vamos a ver cómo está así así bajo este arbolito a la sombra porque casca bastante el sol y nada estas son mis vistas de la playa la verdad que se estaba muy bien porque da un poquito la brisa y la verdad que se está de maravilla no 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 Esta es la entrada al Bahía Príncipe de Coal, es un luxury y creo que solo adultos y vamos ahora a atravesar el hotel para llegar a la zona de playa, pues por aquí. Y esto ya estamos llegando, aquí es la intersección entre las dos playas. A un lado la de la Kumán y al otro la del Cobán. Bueno, ahí hemos hecho este tramo de playa, atravesando todo la playa de la Kumán para venir a esta zona de aquí, que sigue perteneciendo a la Kumán, pero no sabemos muy bien por qué. No hay nadie y se está muy tranquilo y la verdad que la playa está bien, salvo por el hecho de que es de roca. Está toda esta parte que es de arena, ahí está la zona de los palacitos y todo esto es roca. Bueno, nos da la sensación de que esa parte de ahí, porque los edificios son iguales que el nuestro, sigue perteneciendo a la Kumán, pero ya veis que es que no hay nadie. No hay nadie. buenos días desde un punto en la carretera cruzando el puente de la autovía que va desde cancún hasta bueno no sé exactamente hasta dónde pero bueno está la zona sur de méxico y nos disponemos a coger un transporte público para ir a tulum pueblo y desde ahí pues ya veremos lo que hacemos pero bueno principio vamos a ir estamos ahora mismo cruzando el puente de la autovía o vamos a empezar a cruzar el puente de la autovía y a buscar el sitio donde para la van para el pueblo vamos a ver qué tal nos sale esto porque es la primera vez que cogemos un transporte público en méxico y a ver qué tal sale bueno pues ya hemos llegado al pueblo de tulum la experiencia muy buena la verdad que en cuanto llegamos a la parada inmediatamente llegó la una bar paró y sólo le quedaban dos plazas y nos subimos y nada 20 minutos escasos estamos en tulum es todas las van por ahí bueno estas son de excursiones nosotros nos bajamos un poco más allá y no tiene pérdida ninguna porque él el conductor va cantando las paradas con lo cual cuando llegáis si queréis ir bajaros en las ruinas de tulum pues os va a decir ruinas de tulum y os bajáis como se supone que somos turistas pues y que vamos ahí que no era nuestro nuestro caso pero bueno lo avisan bastante con bastante tiempo para que la gente reaccione nosotros estuvimos hace unos años aquí pasamos una noche en el pueblo de tulum nos pareció muy buena la experiencia de pasar una noche aquí y por eso queríamos repetir y volver a dar un paseo por el pueblo tiene restaurantes muy chulos cafeterías muy chulas aunque no lo parezca ahora mismo por donde vamos porque estamos en la carretera general pero bueno pueblo en sí a mí me gustó mucho y me gustó mucho la experiencia de estar aquí siempre dice que cuando volviese a méxico bueno cuando volviese a esta zona pasaría unos días aquí pero bueno no fue el caso pero por eso estamos aquí no 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 estamos llegando a playa paraíso y esta sí que es una arena de playa caribeña esto sí que es la sensación que me encanta sentir a mí de hundir los pies en esta arena esto es una esto es maravilla pura ¿Sabéis la desilusión que me acabo de llevar al ver Playa Paraíso así? Es que no os podéis ni imaginar cómo la vi yo, esta playa, hace unos años, que era, como su nombre indica, un auténtico paraíso. Y fijaros cómo hasta ahora ha invadido de las algas. Pues esto es Playa Paraíso y, si veis, allí al fondo están las ruinas de Tulum. Y, bueno, pues esto es lo que hay de paraíso o lo que queda de paraíso después de la invasión de toda esta alga. Y aún estamos en mayo. Queda todavía todo el verano. ¿Sabéis lo bien que se está aquí? Bueno, tengo la cara súper roja, pero es que nos metimos una pateada, pero importante. Y el sol abrasador que tenemos hoy aquí, pues se hace notar. Nos hemos bebido un litro y medio de agua. Pero bueno, ahora mismo se está de maravilla. Yo no me pude resistir. Tuve que meterme al agua porque llegaba con un sofocón. Pero bueno, bueno, eh. Bueno, Rubén no quiso meterse al agua porque es que hay muchísima alga. Es verdad que es como una especie de aguarrada. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, y aunque no teníamos intención de visitar Tulum, pues ya que estábamos aquí al lado, pues decidimos entrar y darnos un paseito a ver cómo lo vemos hoy en nuestra tercera vez. Durante mucho tiempo, las ruinas de Tulum, este centro arqueológico, fue para mí uno de los lugares más bonitos en los que había estado. precisamente por la conjunción o combinación de las ruinas mayas con el azul caribeño. Hoy, pues como veis, sigue siendo azul, pero bueno, bastante lleno de algo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues finalmente hemos vuelto al hotel. Nuestra intención era quedarnos a comer en la zona de Tulum, pero llevamos unos 16 kilómetros más o menos hechos. Ahora os lo pongo, os dejo aquí la captura para que veáis. Y hace un sol abrasador, estábamos totalmente deshidratados, cansadísimos y nada, decidimos abortar la operación y a la salida de las ruinas de Tulum cogimos una van y volvimos al hotel. Ya comimos, sobre todo bebimos mucho, nos prepararon una limonada super fría que estaba riquísima y que nos vino y nos sentó de maravilla. Ya según entramos por la puerta del hotel ya atacamos a la limonada y la verdad que muy guay. El tema de las van desde aquí, desde el Bahía Príncipe a Tulum, el precio es de 35 pesos, que bueno, no llega a 2 euros y la verdad que está muy bien. Al ir tardamos un poquito más, pero al volver fueron escasamente 11 minutos, así que muy guay. Y estábamos pensando en ir bañando a la playa del Carmen, pero estamos pensándonoslo. Aunque somos animales de costumbres y nos solemos poner siempre en la misma piscina y en la misma zona de piscina, bueno, pues esta piscina también tiene una parte que como veis es esto de aquí, que es donde está el bar y el bar con la parte que está dando contra la piscina y que te puedes tomar algo mientras te estás bañando, pero bueno, esta parte es mucho más, bueno, digamos que hay muchísimo más jaleo y es menos tranquila, entonces nosotros damos la vuelta y nosotros estamos siempre en esta parte de la, que como veis hay muchísimo menos gente, muchísimo menos barullo y se está muchísimo mejor. Y luego independientemente de esto hay otra piscina más, que es la de los niños, que tiene un montón de, bueno, pues de toboganes y demás que ya os enseñaré mañana. Buenos días desde playa del Carmen. Finalmente hemos decidido venir, teníamos que hacer unas compras y bueno, como ayer al final no las hicimos en Tulum, vinimos hoy. En la noche de ayer hemos estado en el restaurante Micado, que pertenece al Bahía Príncipe Cobá. Es un restaurante a la carta y bueno, en teoría debería de ser un restaurante japonés y digo en teoría porque de japonés solo tienen los entrantes, no los puedes escoger todos, con lo cual al final solo comimos un poco de sushi, sashimi y algo así y una sopa miso, que de miso tenía poco porque no sabía muy bien. Y luego el resto de lo que es el plato principal y demás, pues ya era en plan asiático. Yo comí un pollo al curry. Vamos, que de japonés, pues como os digo, los entrantes. Hemos cogido una van exactamente igual que ayer, pero en dirección contraria, en la carretera Cancún-Chetumán. Y nos ha costado 45 pesos desde el Bahía Príncipe hasta Playa y ahora mismo pues vamos camino de lo que es el centro, la quinta avenida y demás. Y vamos a ver lo que vemos y lo que compramos. Hace 17 años que he estado por primera vez en Playa del Carmen. Los mismos exactamente que hace que estuvimos en Playa Paraíso como ayer. y espero no llevarme tanta desilusión como la que me llevé ayer en Playa Paraíso. Así que nada, vamos a ver cómo veo esto y a ver qué nos encontramos. Bueno, pues acabamos de llegar de Playa del Carmen y como habéis podido ver, hemos estado en un Walmart y por influencia de dos personas, Adriana y Susi, he comprado dos productos. Por un lado, uno que tenía muchísimas ganas de probar y aunque lo hay en España, es cierto que, bueno, en España nunca lo compré y nada, me lo cogí aquí, es el de Dipiti... ¿cómo es? Dipiti Du, que ella se utiliza muchísimo y bueno, por influencia suya lo he cogido. Y luego he cogido también este que yo juraría que se lo vi a una de ellas, me parece que a Susi, creo. Y bueno, lo vi, este es súper barato, entonces también me lo cogí para probarlo y porque, como siempre me decís, que muchos de los productos que utilizo en vuestros países no los hay, pues bueno, ya que estaba aquí, pues me hice con estos dos. Estamos en el Bahía Príncipe Tulum, estamos aquí porque hoy vamos a cenar en uno de los restaurantes a la carta de este hotel, que es el restaurante Don Pablo, hicimos la reserva justo el mismo día antes de llegar y, bueno, justo el día de llegada, en el check-in del hotel, hicimos la reserva para todos los restaurantes a la carta que se permiten, que es para una estancia de siete días, tres restaurantes a la carta. Hoy nos toca cenar en el restaurante Don Pablo del Bahía Príncipe Tulum. Buenos días, bueno, buenas noches. Hoy no me he pasado por aquí en todo el día, pero tengo una grandísima excusa y es que es nuestro último día en Riviera Maya y he estado todo el día agua tumbona, agua tumbona, agua tumbona y a remojo desconectada totalmente porque lo necesitaba muchísimo y es lo que he hecho todo el día. Ahora estamos en Hacienda Doña Isabel, que pertenece también al complejo de Bahía Príncipe, es un centro básicamente de ocio y es un centro que está abierto hasta las dos de la mañana, desde las nueve. Tiene un bar, tiene farmacia, tiene médico 24 horas, tiene sobre todo muchísimas tiendas y es un sitio ideal para comprar artesanía local. Así que vamos a ver lo que tenemos por aquí y os voy contando. Hacienda Doña Isabel Hacienda Doña Isabel Hola de nuevo desde España, estoy ya de vuelta y esto que estáis viendo ahora mismo tenía que haberlo grabado los últimos dos días, mi intención era grabarlo los dos últimos días del viaje, pero cuando vi que quedaban dos días, lo que hice fue desconectar totalmente porque sabía a lo que me tenía que enfrentar a la vuelta, que es a la vorágine otra vez del trabajo y que iba a tener poco tiempo para descansar y para hacer cosas, así que lo que hice fue desconectar y no hacer otra cosa que baño, piscina, baño, piscina, sol, sombra, baño, piscina, mar. Así que mi intención era contaros todo esto desde allí para que el vídeo no solo sea un vídeo de viajes y un vídeo blog de lo que fue mi estancia de ocho días en el Bahía Príncipe Cobá de Riviera Maya, sino para que tuviese algo también que ver con el tema del cabello. Así que lo que quería contaros era qué es lo que yo me llevé de viaje y cuáles son mis impresiones un poco sobre cómo viví yo con relación al cabello el tema de estos ocho días en la Riviera Maya de México. Vale, primero os voy a contar lo que me llevé de viaje. Me llevé para hacer las rutinas el champús óleo de Freshly, que ya sabéis, si me seguís por aquí, que lo llevo a todos los viajes porque me parece súper cómodo el tema de cómo está configurado el champú sólido, el tema de este aplicador que tiene, que hace que no se reblandezca, que... bueno, me encanta. O sea, y me llevo este siempre. Ya he gastado, creo que son unos cinco cambiadores, ¿no? O sea, repuestos del champú y la verdad es que me encantan. Así que me llevo siempre eso. Como acondicionador lo que me llevé fue este de guiada. ¿Por qué me llevé este? Porque me parece que es un bote de los que tengo, bueno, de los que tengo. Tengo ese y tengo el de Real Natura. Entonces, fijaros la diferencia de tamaño de bote. Como sabía que allí posiblemente iba a gastar bastante acondicionador, decidí llevar un botito grande y me llevé este, que es de 200 mililitros y que para llevar en la maleta me parecía un tamaño muy cómodo y muy manejable. Y me llevé este. Este acondicionador a mí me gusta muchísimo más como living que como acondicionador. Bueno, así que además, bueno, pues en el caso de necesitar un living, pues lo podía utilizar también como living y, bueno, pues tener un dos en uno. Después, para definir, lo que me llevé fue una espuma, que es esta de aquí, que no había probado nunca. Y, pues nada más. Como me iba a lavar el pelo todos los días, no necesitaba grandes definiciones, ni grandes rutinas, ni nada. Eso es lo que me llevé. Como peines, me llevé un peine de púas anchas, que lo llevo siempre. Y llevé el Denman, pues no sé, llevé el Denman, porque me apaño muy bien con él y porque llevo muchísimos años utilizándolo. Entonces pensé que, bueno, para estar allí y simplemente pasarme un poco el peine por el pelo y demás, pues que me sería suficiente. O sea, que me sería suficiente que me llevaba el Denman y me lleve el Denman. Vale, ¿cuál fue el resultado de esta rutina que me llevé? Bueno, pues el resultado es que en esta zona de México, en la zona de Riviera Maya, hay unas humedades en torno. Bueno, estuvimos con puntos de rocío que rondaron los 26 grados, sobre todo cuando me hacía la rutina de definición. Y eso condicionó que, por ejemplo, esta espuma que me llevé, que lleva, bueno, pues tampoco es que tenga muchos humedantes ni nada. Pero bueno, la humedad que había allí, entre que el pelo llevaba todo el día a remojo, la espuma que no sé cómo será porque la dejé de utilizar, ya os lo digo. Bueno, ya veis que, bueno, no hay prácticamente nada de uso. Lo que notaba es que con esa humedad, o sea, yo cuando salí a la calle, después de haberme definido y sin secarme el pelo, cuando salí a la calle, era como que toda esa humedad se bebía la espuma, se bebía todo lo que llevaba en el pelo y el resultado era como si no me hubiese puesto nada. ¿Cuál fue la decisión que tomé? A ver, esta espuma no es una espuma precisamente barata, bueno, tampoco es cara, pero no es barata. Entonces dije, mira, no voy a seguir gastando esta espuma, que parece que no me la estoy echando en el pelo, aquí, sin ponerme a probar ahora ni hacer milagros con ella. Entonces lo que hice fue que yo siempre llevo en el equipaje de mano un kit de supervivencia curly, así lo llamo, y en el kit de supervivencia curly llevaba un botecito de estos de equipaje de mano de Georgie, que es la espuma que yo utilizo siempre, la que utilicé durante toda mi vida y la tengo muy controlada y pues bueno, es una espuma que es muy barata y entonces no me da pena gastar más de la cuenta. Llevo un botecito de estos con acondicionador, en este caso lo llevaba cargado de este, ¿vale? Y llevo mi solipot. Vale, pues ¿qué hice? Cogí la espuma de Georgie y empecé a utilizarla. Esta la utilizo en cantidades industriales, allí muchísima cantidad de espuma y con eso sí conseguía fijar un poquito más el pelo. Se la bebía un poco también, pero no al nivel de esta, porque además esta es que me daba tanta pena ponerme tanta cantidad, que al final pues dije, mira, no merece la pena, vamos a utilizar lo conocido, que es barato y que no tengo problema con él y además aquí pues tampoco necesito que me aguanten las definiciones ni que simplemente para ir a cenar y tener el pelo medianamente decente. ¿Qué he notado a lo largo de estos ocho días? Que se me ha resecado muchísimo el pelo y se me ha resecado muchísimo el cuero cabelludo. Eso os lo contaré en el proceso de recuperación, en el vídeo de proceso de recuperación que veremos posiblemente la semana pasada o cuando acabe con este proceso. Vamos, que no creo que en una semana me dé tiempo, pero lo iréis viendo. Así que bueno, eso es un poco las impresiones que he sacado yo de este viaje, que es que me he despreocupado totalmente del pelo y que he venido o me he vuelto del viaje con el pelo totalmente deshidratado, pero es que le falta de todo. Le falta hidratación, proteínas, el agua de allí es muy dura, con lo cual necesito un clarificado con arcillas. No sé cómo voy a manejar todo esto ni cuál va a ser el orden en el que voy a hacer y aplicar las rutinas para recuperar esta paja que llevo aquí arriba, pero bueno, lo intentaré hacer de la mejor manera posible y os lo contaré. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este nuevo videoblog, que aprendáis o que os haya servido para conocer un poco el destino, conocer un poco el hotel, conocer un poco lo que hago en mis vacaciones, en este tipo de vacaciones y para que conozcáis un poco qué es lo que yo llevo de viaje y cómo me organizo cuando voy de viaje. Nos vemos muy 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 pronto con un nuevo vídeo.